Levanta las manos al cielo, vamos a darle gloria a Dios Toda la gloria es para el Señor Hecho capítulo 18, quinto libro del Nuevo Testamento Habla de lo que sucedió después que Jesucristo fue a los cielos ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se encerraron o continuaron con este Evangelio? Eso se llama Hecho de los Apóstoles, Hecho del Espíritu Santo Capítulo 18, vámonos, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro Escudriñando las Escrituras, recordando lo que Cristo nuestro Señor dice Escudriñá las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna Dijo el Señor a los fariseos y a los escribas Y ellas son las que dan testimonio de mí A nosotros no nos parece, sino que estamos seguros Hermano Levi García Que Dios le bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hico y la del Espíritu Santo Amén Pablo en Corinto Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos Pues el oficio de ellos era hacer tiendas Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo Y persuadían a judíos y a griegos Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles Y saliendo de allí se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios La cual estaba junto a la sinagoga Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa Y muchos de los corintos, oyendo, creían y eran bautizados Entonces, disculpenme, el Señor le dijo a Pablo en visión De noche, no tema, si no habla y no calle Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Padre Gracia, te pido Señor que tu bendiga la palabra de este día En el nombre de Jesús Declaramos tu palabra a través de tu siervo y los que le acompañamos Para bendición de los que nos oyen y nos ven Amén y Amén Toda la gloria es para el Señor Vamos a nuestra primera enseñanza del día de hoy Y estamos en Hechos capítulo 18 Y hemos venido haciendo todo este recorrido con el apóstol Pablo Saulo, que también es Pablo Es bueno dejar claro, por ejemplo, cree que Saulo es Saulo Y Pablo es Pablo Saulo, que también es Pablo, lo dice allí la Biblia Vemos el inicio de su ministerio Las persecuciones Todo lo que Pablo vivió Y como Pablo estaba en algunos lugares Predicaba, estaba un tiempo de acuerdo A como Dios le dirigía Él se iba moviendo Salió de Atenas, de este lugar Después de predicar en el Areopago Aquel tribunal que estaba en una colina Donde iban todos los filósofos Allí Pablo predicó Cuando se expuso acerca de la resurrección Algunos se burlaron Pero otros creyeron Y eso es lo bueno de sembrar la palabra Después de hacer todo este trabajo Dice después de estas cosas Después de estas cosas De todo lo que Pablo había vivido Por eso hice énfasis en lo anterior Porque la Biblia me dice a mí acá Después de estas cosas Es una palabra que se repite Incluso cuando habla de Abraham Dice y después de estas cosas Dijo Dios Abraham Aquí con Pablo dice Y después de estas cosas Pablo dice Salió de Atenas Y fue a Corinto Nosotros sabemos que en Corinto Pablo fundó una iglesia La iglesia de los Corintios Muy famosa Porque el hermano Cárdenas La canta siempre Allí en los Corintios Y Pablo fundó allí en los Corintios Pero dice que cuando Pablo Llegó a Corinto Halló un judío llamado Aquila Natural de Ponto Recién venido de Italia Con Priscila, su mujer Por cuanto Claudio El gobernador de Roma Había mandado que todos los judíos Saliesen de Roma Fue a ellos Notemos que como Dios Comienza a coordinar las cosas Dios prepara los escenarios Que esta es una cosa muy importante Y uno Todo ministro debe saber Que Dios prepara plataformas Dios prepara escenarios Hay escenarios que Dios Esta preparando Y Dios trabaja de una o de otra forma Me explico Por ejemplo Cuando Dios llamó a Moisés Moisés no dice la Biblia Que tenía esta preocupación Pero yo creo que si Porque Dios respondió Aunque él no preguntó Cuando Dios le esta hablando a Moisés De que regrese a Egipto Para que enfrente al faraón Una de las cosas que Dios le dice a Moisés Es la siguiente Dios le dice Los que buscan tu vida Para matarte Ya no existen Ya no están Eso quiere decir Que Dios había preparado Todo el escenario Toda la plataforma En Egipto Dios se la había preparado A Moisés Para enfrentar al faraón Y por si acaso A Moisés le preocupaba Que allá habían unos tipos Que lo querían matar Dios le dice Ya no existe Acabe con ellos Dios prepara los escenarios Y Dios lleva a Pablo A los Corintos Y resulta que Como Pablo va solo Porque tuvo que quedarse Silas y Timoteo Entonces Pablo va solo Dios ya le tenía preparado Una pareja Que lo iba a ayudar Entonces cuando Dios Mueve Mire la circunstancia Dios usa la circunstancia Y esto es algo muy clave Dios usa la circunstancia Usted no tiene A veces vemos ciertas circunstancias Y comenzamos a hablar mal A murmurar Se le presenta Esta circunstancia A Aquila Y a Priscila La mujer de De Aquila Allá en Italia Tienen que salir De Roma Tienen que salir De este lugar Y se vienen aquí A Corinto Dios mueve Aquila Y a Priscila Los mueve Y al mismo tiempo Está moviendo a Pablo Fíjense como Dios Va moviendo las piezas Eso se llama a favor de Dios Dios te prepara cosas De antemano Dios te prepara las cosas Así como cuando Saúl Tomó el reinado Ya Dios le tenía preparado Un lomito Que se lo iba a comer Yo quiero decirte Que Dios tiene cosas preparadas Dios incluso Tiene gente preparada Para ayudarte En el proyecto de fe Que tú estás emprendiendo Tú no sabes Pero Dios está moviendo Las piezas Dios está obrando En las cosas Que tú no puedes ver Con tus ojos Como dice allá Iglesia Tejo 11.5 Así como ignoras El viento Y como crecen los huesos En el viento de la mujer Así tú ignoras La obra de Dios Dios está obrando En las cosas Que tú no puedes ver Con tus ojos Es como el padre de familia Según el libro de Marcos Que sembró La buena semilla Y mientras Él pasaba día y noche Dice que la semilla Creció Sin que él se diese cuenta Dios está obrando Sin que tú Te des cuenta Y Pablo Llega a Corinto Y Dios está obrando Está obrando con Aquila Y está obrando con Priscila Y viene Dios trae ese encuentro Dios va a traer gente A tu encuentro Que te va a ayudar A construir el templo Dios va a traer gente A tu encuentro Que te va a ayudar Para que la iglesia crezca Tú tienes que estar claro Y tienes que Tener un buen discernimiento Porque a veces Dios nos envía ayuda Y nosotros no sabemos Discernir las ayudas Que Dios nos envía A veces por prejuicios Y cosas Entonces rechazamos Los libertadores O las ayudas Que Dios envía A nuestras vidas Muchas veces Estamos como aquel Que se está ahogando Y dijo Dios ayúdame Y le mandaron allí El salvavidas Y se lo lanzaron Y no quiso Le mandaron Una lancha allí Tampoco Y un helicóptero Y tampoco Entonces Señor Pero por qué no me ayudaste Después que se ahogó Si te mandé tanta ayuda Y tú no recibiste ninguna Tú no aceptaste ninguna A veces Dios te envía gente Para ayudarte Alguien vino y te dijo Te puedo dar un curso De obrero en la iglesia Y tú no, no, no No quiero esos cursos No quiero ese asunto Entonces Señor Dame obrero Dame obrero Y Dios te está mandando la ayuda Y no sabe discernir Necesitas hacer una campaña Dios te manda el evangelista Entonces tú no quieres Hacer la campaña Tienes que tener discernimiento Pablo Llega a Corinto Pero en Corinto Dios le tenía preparada La gente que le iba a ayudar Allí estaba una pareja Dice que Pablo Dice aquí Se unió a ellos Pablo se unió a ellos Sabe que el creyente El siervo de Dios No puede ser cerrado Hay pastores que pasan trabajo Hay evangelistas que pasan trabajo Hay gente que pasan trabajo Porque son cerrados Muy cerrados Una vez Cuando estaba como evangelista Oí de una historia De un pastor En un lugar Que tuvo que abandonar Tuvo que irse Él no le hablaba a nadie Él de noche No dormía Vigilando De día no comía Porque estaba ayunando Y entonces la gente decía No, este hombre Como que es un extraterrestre Porque cuando entramos al cuarto Lo único que se escucha es Va Va Es Jehová Pero decía Va Hermano Está bien Hay que orar No estoy diciendo que no Hay que vigilar Pero hay que relacionarse Con la gente Usted no puede aislarse Usted no puede encerrarse En un cuarto Usted no puede irse En un desierto Está bien que se vaya Un tiempo a ayunar Y orar Pero usted tiene que relacionarse Con otras personas Ayer estábamos hablando De las importancias De las relaciones En el reino Y hoy En las buenas nuevas Escuchamos Sobre esa importancia De las relaciones Son muy importantes Aún las relaciones Familiares A veces nosotros Como nos entregamos Al Señor Nos olvidamos De la familia Resulta Que la Biblia Nos habla De Isaac Y Rebeca Y cuando Rebeca Supo que su hijo Jacob Enfrentaba un problema De amenaza de muerte ¿A dónde lo envió? Lo envió Allá que un pariente Y si ella no tenía Buena relación Con el pariente ¿Cómo lo iba a mandar allá? Por eso nunca te olvides De tu familia Tú no sabes Cuando vas a necesitar Del pariente Así que es importante Desarrollar Buenas relaciones Pablo Se relacionó aquí Con Aquila Y Priscila Su mujer Por cuanto dice aquí Claudio Había mandado Que todos los judíos Saliesen de Roma Fue a ellos Fue a ellos Que importante Es tener buenas relaciones La Biblia dice Si estamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Los unos con los otros Buenas relaciones Es señal de que Tú estás en luz Malas relaciones Es señal de que La gente anda en tiniebla Imagínense que La Biblia dice Que el que no ama A su hermano Permanece en muerte Y en otros pasajes Dice permanece en oscuridad Entonces imagina Alguien cantando Orando Y esa poca oscuridad Alrededor Porque todavía No se ha reconciliado Con su hermano No sabe lo que Desarrollaron Buenas relaciones Pablo fue a ellos Versículo 3 dice Y como era Del mismo oficio Se quedó con ellos Y trabajaba junto Pues el oficio de ellos Era hacer tienda Y aquí hay algo importante Pablo Se encuentra con estos hermanos Se une a ellos Se relaciona con ellos Tú no puedes juzgar a nadie Sin antes No haberle oído Lo dice por allá Nicodemo Nicodemo dijo Nuestra ley No juzga un hombre Sin antes no oírle ¿A cuánta gente Nosotros juzgamos a veces? Ni siquiera hemos escuchado Una predicación de ellos Pero hablamos Porque otro habló por allá Porque a alguien Se le ocurrió decir algo Nicodemo Le dijo a los fariseos A los sacerdotes Cuando estaban hablando mal De Jesús Nuestra ley No juzga un hombre Si primero No le escucha ¿Cuántas veces Juzgamos a la gente Sin escucharle? Pero aquí vemos que Pablo No juzgó este Se relacionó con ellos Y aquí en el verso 3 Dice que eran del mismo oficio Cuando tú te acercas a alguien Te identificas Encuentras que Que tiene el mismo Dios Que tú tienes Que cree lo mismo que tú crees Y comienzas a relacionarte Porque entonces vas a encontrar Que es de tu mismo oficio El oficio de Pablo Y de Aquila Y Priscila Hacer tienda Esta gente Está haciendo tienda Buscando en la Biblia En los comentarios Las tiendas que hacían Era un trabajo Que no era fácil Era un trabajo Que requería Cuidado Dedicación Porque requería cortar Ciertos Ciertas piezas De pieles Cortarlas Cuidadosamente Y además coser Había que coser Este trabajo Consistía en coser Y cortar Y requería Cuidado Y atención No era un trabajo Muy fácil Requería buen talento Pablo lo sabía hacer Aquila lo sabía hacer Priscila También lo sabía hacer Hacer tiendas Tiendas de campaña Las tiendas de campaña Siempre aparecen en la Biblia Ahora Estas tiendas Se dice que algunas Se usaban para depósitos Para guardar cosas Otras de las tiendas Entonces las metían En las embarcaciones Para proteger La mercancía De la lluvia Y el sol Y también eran tiendas Donde eran habitables La Biblia nos habla mucho De esas tiendas Que todavía Hay un grupo En Israel Que mantiene esas tiendas Recuerdo cuando Llamo al mar muerto Hace En el 2006 Oí al guía Del tour Explicándonos Sobre esta gente Que todavía Tienen ovejas Viven en las tiendas Están por allá Aislados Incluso creo que No van a las escuelas ¿Cómo que se llaman? Nómanas Ok Hermano Lo importante aquí Que te quiero decir Es que Pablo Trabajaba Y esta gente Trabajaba Y es muy importante Que nosotros Aprendamos Que tenemos Que trabajar Si alguien dice Voy a meterme A predicador Para no trabajar Está equivocado Pablo Aquí Trabajaba Trabajaba Predicaba Y Trabajaba Ahora Te quiero Aclarar algo Porque luego Vamos a ver El verso 5 Todo Hay en la Biblia Lo que se llaman Verdades Absolutas Y verdades Circunstanciales Cuando hablamos De una verdad Circunstancial Es algo Que tiene que ver Con una circunstancia Por ejemplo En este Versículo 3 Pablo Trabajaba Y Pablo lo dice En otras de las cartas Que sus manos Les habían servido Esa es una verdad Circunstancial La obra La obra está Comenzando Se está Comenzando Una obra No puedes Esperar Que la gente Te mantenga Que la gente Te sostenga Tienes que Trabajar Y esto es Muy importante La mayoría De nosotros Que somos Pastores Evangelistas Sabemos Que hubo Un tiempo Que tuvimos Que trabajar Trabajar Materialmente Y trabajar Espiritualmente Conocemos El testimonio De Le Mano Puerta Cuando fundó La obra Que él Él se dedicaba A formigar Hermano A trabajar Con su avioneta Y de noche Predicaba En su libro Ministro Ministerio Y Evangelización Dice el pastor Puerta Que él no recogía Ofrenda Hasta que En una campaña En Barquisimeto Si mal no recuerdo Dice el libro Que el pastor Puerta Se dañaron los sonidos Su hermano Fue a visitarle Y está en esa situación No tenían dinero Para comprar otro sonido Para arreglar el sonido Su hermano Reunió al equipo Y dijo Ustedes quieren Que Le Mano Puerta Sea un predicador Común Corriente O quieren que sea Un predicador Fuera de lo común Que tenga Gran éxito En el ministerio Entonces su hermano Planteó De recoger Las ofrendas Y desde allí Se comenzó A recoger Ofrendas En las campañas Y luego El pastor Puerta Se desligó De formigar En el día Ahora estaba Por entero A la predicación Y gracias a eso Están todas estas misiones En Guanare En Barquisimeto En el Tocuyo En Carola En Maracaibo En Falcón Así es La obra Ha crecido Ya no podemos esperar Que Le Mano Puerta Este formigando Hermano Son verdades Circunstanciales Dice aquí Hermano En el versículo 4 Que él trabajaba Pablo trabajaba Aquí las trabajaba Y mientras trabajaba Dice Discutían en la sinagoga Todos los días De reposo Persuadían a judíos Y a griegos Dos cosas hacían Discutían Discutir Hermano No era que peleaban A golpe Discutían Era debatir Debatir Puntos bíblicos Importantes El mensaje Era debatido La Biblia nos enseña Y esto es muy importante Aclararlo Que el siervo de Dios Lo dice el mismo apóstol Pablo El siervo de Dios No debe ser Contencioso Esa palabra Se refiere a no ser Contencioso personal Que yo me ponga a contender Con el hermano Henry Con el hermano Levi Hermano No debo ser Contencioso En cosas personales Pero en cuanto A la palabra de Dios Si tengo que contender Dice el apóstol Pedro Que presentando Con macedumbre Defensa Todo aquel Que demanda Respuesta de nosotros Hay que debatir Lo dice allí Y el mismo apóstol Judas También dice Combatiendo Por la fe unánime Sabe lo que es combatir Sabe lo que es debatir Sabe lo que es defender Es pelear Con la idea Con el mensaje Con la visión Con lo que es El mensaje de Dios Eso es lo que Pablo hacía Él no estaba peleando Dando golpes No Él discutía Punto por punto Debatía La palabra del Señor Con ellos Él estaba Hermanos Presentando la verdad Y dice Persuadía No solamente discutía Al decir que Persuadía Iba convenciendo Los inducía A un cambio A buscar al Señor Estaban en la sinagoga Moisés era el que era Predicado en la sinagoga Ni no Jesucristo Ahora Pablo Dice acá Uno de los versículos Dice que Pablo persuadía Dice el verso 13 Quiero adelantar el verso 13 Dice Este Persuade a los hombres A honrar a Dios Contra la ley Eso es lo que Pablo hacía Persuadir A los hombres A honrar A Dios Que importante hermano Es que nosotros Persuadamos Persuadir es Llevar Punto por punto Es muy importante Yo recuerdo Yo prediqué En un caserío Donde eran muy Religiosos Católicos Idólatras ¿Cómo logramos Persuadir a la gente? Primero Repartíamos un tratadito Que decía El sacerdote Que encontró A Cristo Y luego Hicimos la campaña Muy estratégicamente Una noche Hablamos de la vida eterna Otra noche De la muerte eterna Otra noche Del cielo Otra noche Del infierno Y así La venía de Cristo Y una noche Agarramos para hablar De la idolatría Pero esa noche Me lleve una Biblia Católica Grandota Y con esa Biblia Comencé a persuadirlo Hoy por hoy Allí hay una misión Allí Gracias a Dios No se construyó Iglesia Católica Nosotros tenemos Que aprender A persuadir La persuasión Es importante Tienes que Persuadir ¿Se acuerdan De aquel gobernador Que le dijo a Pablo Por poco Me persuade A ser cristiano Tenemos que aprender A persuadir Persuadir Es convencer Inducir A un cambio Palabra Por palabra Importante Persuadir A la gente Que salga De la idolatría De la santería De la borrachera Del vicio Hay que persuadirlo Cuantos borrachos No dicen Que ellos toman licor Porque Cristo tomó licor Y cuando le dieron agua Dijo Que agua tan ardiente Y por eso ellos Toman agua ardiente Entonces usted Tiene que persuadirlo A sacarlos De ese error De esa ignorancia Cuanta gente A veces anda desnuda En la calle Y dice Yo ando desnudo Porque Cristo Andaba desnudo En la cruz Está desnudo Él Lo desnudaron No fue que Él se desnudó Hermanos amados Y uno tiene que Persuadir Tiene que Debatir Tiene que Confrontar A la gente Pablo lo hacía Ahora el versículo Cinco dice Y cuando Y cuando Sila Y Timoteo Vinieron Vinieron de De Macedonia Pablo estaba Estaba entregado Por Entero A la predicación Fíjese Que dije Que era una verdad Circunstancial Yo creo que En el cinco Ya no está Trabajando Ahora está Entregado De lleno A la Predicación Está de lleno A la predicación Fíjese Que Pablo Dice En una carta A los filipenses Que al principio De su predicación Ninguna iglesia Participó Participó Con él En razón De dar Ninguna Solamente Creo que Dice Los de Macedonia Un grupito Que le ayudó Comenzando Pero después Más iglesias Comenzaron A ayudar A Pablo Y esto sucede Yo recuerdo Cuando comencé A predicar Campaña Yo estaba Allá Donde nací Y predicaba Salía a predicar Pero a la vez Trabajaba Recuerdo una vez Tenía Un cierre de campaña En el Tocuyo Y era Yo tenía que irme El día viernes Y ese día Yo estaba Formigando Un melón Agarramos Hermano Las bombitas Esas Yo trabajaba Con esas bombitas Me las ponía acá Y uno dando Hermano Y con la izquierda Y regando Hermano En el nombre Del Señor Allí trabajando Hermano Tres pipas De veneno Vaciábamos Y después A la una Bañame rapidito Comí Salí Y a predicar En el Tocuyo Esa noche Estoy predicando Hermano No me recuerdo El sector del Tocuyo Que estaba predicando Lo cierto es Cuando yo estoy predicando Y termino de predicar Y hago el llamado Pasa un hombre A entregarse Y yo me alegro Pasa un hombre a entregarse Y el hombre cuando está cerca Dice Deme la mano Yo le doy la mano Cuando el hombre Me agarra la mano Me hace la mano Y me dice Quería ver Si usted trabajaba Es verdad Usted trabaja En ese entonces Yo estaba Empezando a predicar Pero ya no puedo Estar echando Tres pipas De veneno Ya no puedo Estar haciendo Tengo aquí Hermano Los matutinos Tengo la iglesia Allá en punto fijo Tengo la confraternidad De pastores Tengo la radio Tengo la televisión Ya no puedo Hermano Estar formigando Hermano Sembrando Cebolla O pimentón Entonces En esto Son verdades Circunstanciales Porque de repente Hay hermano Que se cierre Y dice Yo no voy a diezmar Yo no voy a ofrendar Porque es que Pablo Trabajaba El pastor Tiene que trabajar Por supuesto Un pastor Tiene que ser Trabajador Tiene que trabajar Yo recuerdo Hace unos meses Atrás Estaba recogiendo Acomodando Unos bloques Así Un ratico Que salía al pacto Acomodando unas cosas Pasó Pasaron una señora Y dijo una Ah pero el pastor Trabaja Dijo Bueno hermano Si trabajamos Ahora Es importante aclarar Que la gente Cree que el trabajo Es solamente Echar escardillas Que el trabajo Es formigar Que el trabajo Es coser Hermano Hay un trabajo Espiritual muy fuerte Si usted supiera El trabajo de nosotros No tiene vacaciones A veces tenemos que Atender gente A medianoche En el día A la hora que llega La persona A veces Hermano Es tremendo Hermano Y como nos cuesta Educar un pueblo A que nos respete Los horarios De descanso El trabajo del pastor Hermano Es un trabajo Muy grande Ciertamente El que no trabaja Y que no coma Pero esa es la persona Que no trabaja Porque de repente Puede ser que hay un pastor Que ni trabaja materialmente Y espiritualmente En iglesia No trabaja No hace nada Puro comer y dormir Ese nunca va a crecer Nunca va a avanzar Pero todo aquel Es más La gente que Dios llamó En la Biblia Era gente trabajadora Dios nunca llamó Vago Flojo Dios no unge flojo Dios unge Gente trabajadora Cuando llamó a Moisés Estaba con las ovejas De jet Cuando llamó a Eliseo Estaba arando con los güeyes Toda la gente que Dios llamó Ninguno estaba de vacaciones Estaba de vago Siempre estaba ocupado Y la gente ocupada Como nos cuesta A mi me costó mucho Pero hoy por hoy He aprendido a trabajarle al Señor A tiempo completo Así que iglesia Yo te animo A que apoyes a tu pastor El ministerio de tu pastor Lo apoye Para que esa iglesia Siga creciendo Quizás hay momentos Cuando el pastor Tiene 20 30 ovejitas A veces tiene que Salir por allí Quizás a vender Unas empanaditas O O O O Alguna Bandeja de comida Pero llega el momento Cuando la iglesia crece Que ya se pasan De unas 60 personas El hermano Te demanda Y ya no puedes andar Por ahí Distribuyendo bandeja de comida Ahora tienes que orar Vigilar Ayunar Y atender A tus ovejas Dice aquí Terminando Y cuando Silas y Timoteo Vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado Por entero A la predicación De la palabra Testificando a los judíos Que Jesús Era el Cristo Ese es el mensaje Testificar Que Jesús Es el Cristo Es a Cristo Que tenemos que levantar El pastor Puerta Siempre lo dice Y la Biblia lo dice Yo si fuere levantado Dijo Jesús Que bueno es levantar A Jesucristo No estamos para levantar Una organización No estamos para levantar A un hombre Hay que levantar A Jesús Que Dios nos bendiga Seguimos adelante Estamos de acuerdo Cielito ¿Dónde está el cielito? Aquí está Levante la mano El cielito Para ver Tenemos rato Que nos damos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Versículo 6 Bueno nos sentimos contentos De verdad Porque me llamó mucho La atención Esa palabra Que viene Dissertando La palabra Persuadir Y que importante De verdad Yo quiero conectarme Contigo A lo que vienes hablando Pero la tristeza Para algunas cosas Es que hay que ver La moneda Del otro lado También Y es que ¿Cómo persuaden Algunos Si se la pasan Es puro viendo novelas? ¿Cómo persuaden Algunos Si están puro Dormidos? Que cuando la mamá Le dice Que vayan a lavar Los corotos No Mañana Después ¿Cómo persuaden Algunos Si no leen Las escrituras? Entonces yo creo Que para los que Están escogidos En el sentido De extender Este reino Es necesario Persuadir Muchos son los allegados Y pocos Son los escogidos Aquí comienzo Con un versículo Que nos va a ayudar Bastante Pareciese que nos estamos Desprendiendo O distanciándonos De los que el hermano Viene Pero es una enseñanza Acá Que estaba profetizada Y se tenía Que cumplir Dice Pero oponiéndose Y blasfemando Estos Les digo Sacudiéndose Los vestidos Vuestra sangre Sea sobre Vuestra propia Cabeza Yo limpio Desde ahora Me iré A los gentiles Y saliendo De allí Se fue a la casa De uno llamado Justo Temeroso De Dios La cual Estaba junto A la sinagoga Y Crispo El principal De la sinagoga Creyó en el Señor En todas Con toda su casa Y muchos De los corintios Oyendo Creían Y eran Bautizados Yo creo que Esta escritura Ya nos empieza A abrir Como dije al principio Y aquí Encontramos Opositores Pero Oponiéndose Y blasfemando Los opositores Siempre quieren Blasfemar Cada vez que usted Emprende un trabajo Para el Señor Se va a encontrar Con gente Que se van a oponer Y que van a blasfemar Y lo triste Es que la escritura Dice que cuando Alguien blasfema Sobre el obrero de Dios No lo hace Sobre el obrero de Dios Lo hace sobre Dios Porque la escritura Bien clara Lo dice Que el que Rechaza Al obrero de Dios No rechaza al obrero Sino que a Jesucristo Y el que rechaza A Jesucristo Rechaza al Padre Que lo envió Entonces cuando Alguien blasfema A ese trabajo Y a esa bendición De ese hombre Lo están haciendo ¿Contra quién? Lo están haciendo Contra Dios Por eso Los que se han emprendido A hacer trabajo No se detengan Por favor Sigan adelante Que a su debido tiempo Van a ver La recompensa Porque Dios Es bueno Y dice la escritura Y Blasfemando esto Les digo Sacudiéndose Los vestidos Vuestra sangre Sea sobre Vuestra propia cabeza Yo limpio Desde ahora Me iré a los gentiles Cuando él dice Yo limpio Es que este hombre Había escrito en la escritura Se imitadores de mí Como yo De Jesucristo O sea que tenía Moral para enseñar Este hombre Es como dice la escritura Estando pronto A castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Nadie puede Mandar Decir Que se haga Si usted No está viviendo Lo que se manda A hacer Y si lo hace Se está comportando Como los judíos Como los escribanos Que Jesucristo Los llamó Como los llamó Hipócrita Los llamó Sepulcro Blanqueado Que por dentro Por fuera Se ven muy bonitos Pero por dentro Lo que hay Es putrefacción Entonces la hipocresía Sería mandar A hacer algo A alguien Que usted No lo puede Hacer Ahora Acá nos encontramos En esta parte Yo le dije Que una parte Que ya estaba Profetizada Por los profetas Y entre estos Isaías De que Jesucristo Sería predicado A los gentiles Por el rechazo De los judíos Y nosotros No podemos Apartarnos De esta gran verdad Porque esta gran verdad Nos la enseña A nosotros Y fíjense Lo que dice La escritura Entonces Pablo Y Bernabé Hablando con De nuevo Dijeron a vosotros A la verdad Era necesario Que se hablase Primero la palabra De Dios Más puesto Que la desecháis Y nos juzgáis Digno De la vida Eterna Y aquí No Nos volvemos A los gentiles Aquí se está cumpliendo Entonces la escritura De los profetas Ahora Pablo Fue llamado Para predicarle A quien A los gentiles Y hubo un plan De Dios Pero cuando Hubo ese plan De Dios Cuando hubieron Lo que se Le revelaron Lo que se Le impusieron Lo que le Llegaron Antagonizando Ahora esto Quiere decir Que nosotros Debemos estar Claro que la oposición Va a venir Dice La palabra De Dios Y esta es una palabra Que no la podemos Jamás desechar Para que Satanás No gane Ventaja alguna Sobre nosotros No ignoramos Que Sus maquinaciones Y a quien Usó El diablo A los mismos Hermanos judíos Pero que estaban Que enseñados Con una doctrina De la ley Y que no entendían Como Pablo Andaba con ellos Y ahora No anda con ellos Y no anda con el Señor Con el cual Él Peleaba Y los mandaba a matar Y a encerrar Lo que no se acuerdan O lo que no saben Ellos seguro Es que se habían Encontrado ¿Con quién? Él se había encontrado Con Jesucristo Y al encontrarse Con Jesucristo Ya ustedes saben ¿Qué calvalgadura irían? No sé Pero lo que sé Es que hubo un impacto Y lo tumba Lo saca del orgullo Y le dice Pablo, Pablo ¿Por qué me persigue? ¿Y quién eres? Y ahora Cuando dice Dura cosas Te dar Contra el aguijón Dura cosas Dura cosas Es dar cosas Contra el aguijón O sea Es como patear Echar patadas A algo Punzo penetrante Él estaba Pateando el poder Y el poder No se puede patear El poder No se puede antagonizar Para poder ir bien Con el poder Hay que caminar Y el poder Se llama Jesucristo Y ahora Tiene esto como ¿Qué? Los tiene como Antagonistas Los tiene como Contradictores Y entonces Después que él dice Que está limpio Desde ahora miré ¿A dónde? A los gentiles Y aquí está Ahí tenemos El primer rechazo Pero dice Que a los suyos vino Y los suyos No le recibieron Ahora Estos profetas Profetizaron de Pablo Con relación a los gentiles Que él seguiría A los gentiles Desde mucho Antes Y eso nosotros No lo podemos negar Ni lo podemos obviar Los profetas Dijeron que Pablo Sería como Luz del mundo Para los gentiles Y nosotros Tenemos que estar Claro que eso sucedió Porque Jesucristo Fue cuando llegó Allá Al templo Que iban a A presentarlo Dice que Un profeta Llamado Simeón Viejo ya Dice que Lo tomó en la mano Y habló Una palabra Con relación A esto Con relación A esto Que yo quiero Que cada uno De ustedes Observen En el nombre Del Señor Dijo Luz para revelación A los gentiles Y gloria A tu pueblo Israel O sea que Estaba profetizado Que Cristo Salía para Todo aquel Que cree en él Sea gentil O sea judío Y no podemos negar Que hoy con el rechazo De los judíos Hoy Jesucristo Ha dado el tiempo A los gentiles Pero el judío Que se salva Que cree en Jesucristo También se salva Pero nosotros No nos podemos poner A antagonizar Como ellos Y a pelear Y a creernos Más que otros Porque el mismo Pablo Lo revela En las escrituras Cuando dice Que no nos creamos Mejor Porque la raíz También tiene oportunidad Vendrá entonces El tiempo De quien De los judíos Como dice la escritura De la profecía Que no se ha cumplido En Zacarías Capítulo 14 13 y 12 Y que Identifica allí Que Jesucristo Aparecerá Para que Para darle oportunidad Que a los judíos Pero los gentiles Que se han quedado En la gran tribulación Con todo temor Respeto Lo digo Tendrán oportunidad También De que De ser salvo Porque esta es una bendición Y yo no lo estoy diciendo Para que usted se quede Pero le quiero decir Que hay una cosa Muy importante Que usted debe tomar en cuenta Y lo que usted debe tomar en cuenta Es que si difícilmente A usted Se le hace salvarse Hoy con el Espíritu Santo ¿Cómo será Cuando no esté el Espíritu Santo? Algunos se asombran Y dicen Hermano ¿Y cómo es que no va a estar El Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo Entregará a la iglesia Jesucristo en el aire En el racto Y todos nos iremos Con el Señor Yo no sé Si vendrá Como en el tiempo De los profetas En los tiempos antiguos Que el Espíritu Santo Vendría Pero aquí el Espíritu Santo No se va a quedar Pero de una cosa Estoy seguro Usted que está viviendo Una vida fría Usted que está viviendo Una vida sin comunicación Sin búsqueda con Dios No espere que venga esos días Porque será difícil Porque allí Para poder ser salvo Tendrá que probarlo de verdad Como cuando le digan Que le van a quitar la cabeza Cuando le digan Que le van a quitar las manos Y quizá no tan todo eso Sino a la persona Que probablemente usted ame Cuando usted dice Se va a dejar sellar Se va a dejar hacer estas cosas Va a identificar Que usted es del anticristo Entonces usted va a decirlo Y le van a decir Si no le quitamos la vida A su hijo Esté pendiente Quedamos esperando Una gran bendición Y es que está el tiempo Cuando la palabra aquí Entonces lo está identificando Es el tiempo de los gentiles Y este evangelio Está predicándose En los tiempos de los gentiles Es el tiempo nuestro Nosotros Los que están ahorita En la radio Los que están en el cielote Y aquí los que están En el cielito Deben decir Señor gracias Porque hoy es el tiempo mío Para seguir adelante No vuelvo atrás Pase lo que pase Porque mi mirada Está en el reino De los cielos Bendito sea el nombre Del Señor Y el versículo Siete dice Y saliendo de allí Se fue A la casa De uno llamado Justo Fíjese que Este era llamado Justo Según los estudiosos Parece ser Que aquí había Algunos sobrenombres Y este parece ser Que era un Tito Hay unos comentarios Más con relación a eso Lo único que sé Que este hombre Era Justo Ahora me imagino Que si era un sobrenombre Me imagino que Tendría que tener relación Porque era De los que tenía Característica De hacer ¿Qué? Justicia Cuando una persona Es justa Dios lo bendice Cuando usted es justo En las cosas Usted que tiene negocio Y usted tiene el peso bien Ni lo pone adelante En ningún momento Para estar robando Usted que cuando hace negocio A nadie le quita Usted que está bien En lo que se refiere A la condición Del temor con Dios Déjeme decirle Que Dios Lo va a bendecir Y este fíjese En la condición Que está Dice que era Justo Temeroso De Dios Una persona Que es temerosa Puede tener justicia Porque la palabra dice Que el principio De la sabiduría Es el temor A Dios Si usted tiene temor No cae en la droga Si usted tiene temor No le quita a la mujer Al prójimo Si usted tiene temor Y yo no estoy hablando De miedo Estoy hablando De respeto a Dios De consideración A saber Que hay alguien En el reino De los cielos Nadie entonces Le quitará Oiga Porque usted tiene Temor de Dios Si usted tiene temor De Dios Créalo Si usted tiene temor De Dios Le aseguro Por todos los medios Le aseguro Por todos los medios Que en ese temor Que usted tenga a Dios Usted no caerá Ni fracasará Porque la escritura Dice que por muy torpe Que seamos No nos saldremos De la senda Y alguien con temor Entonces tendrá A Dios de su parte Y el que tiene A Dios de su parte Tendrá victoria Por tiempo Porque Dios Nunca ha perdido Un pleito Y fíjense Que la escritura Dice ¿Cuál estaba junto ¿Qué? A la sinagoga O sea Que estaba claro De que estaba junto A una sinagoga Donde se hablaba De Dios Pero él conocía Quizás la diferencia Negativa y la positiva Pero nada Lo sacó de allí Hay personas Que están esperando Que se descarree Este Uno de los encargados De la iglesia El pastor O la esposa del pastor Para ellos descarriarse También Usted no creyó En pastor Ni en pastora Usted creyó Fue en Jesucristo Y pase lo que pase Baje quien baje Usted tiene que seguir subiendo Porque a eso nos llamó Dios Concluyo con el versículo 8 Y Cristo El principal de la sinagoga Creyó en el Señor Con toda su casa Y muchos de los corintos Oyendo creían Y eran bautizados ¿Cuál fue el propósito De todas estas cosas? De que allá rechazaron A Pablo Pero aquí Lo reciben Entonces Aquí se convierten Al Señor Nosotros no nos podemos detener Si en un lado No nos reciben En otro lado Nos recibirán Y gente Con posición Con altura Se van a entregar Porque en el poder de Dios No haya sección de personas Dios entre entre los grandes Y en los pequeños Entre los ricos Y los pobres Entre los negros Y los blancos Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Amén Toda la gloria Es para el Señor Gracias hermano pastor Le di García Que Dios te bendiga Y estamos viendo El trabajo del apóstol Pablo Había lugares La gente creía Otros se oponían Pero lo importante Es que la obra Seguía creciendo La obra Seguía avanzando A pesar de todas las circunstancias En Corinto Quedó la iglesia De los corintios Gracias a Dios Y luego Pablo Sale A donde están Los gentiles Ahora va A los gentiles ¿Por qué? Por una orden del Señor Versículo 9 Hermano pastor Nuestro hermano Henry Aldana Muchas gracias hermano Y gracias a todos ustedes Para honra y gloria del Señor Dice el versículo 9 Del capítulo 18 Del libro de los hechos Entonces el Señor dijo a Pablo En visión de noche No temas Si no habla Y no callas Y no calles Y no era el alcalde Ok Mis amados hermanos Que experiencia tan preciosa La de nuestro hermano Pablo Después que los judíos Blafemaban el nombre del Señor Dijo yo limpio de vosotros Me iré a los gentiles Y se mudó de casa Recuerde que estaba viviendo Junto a estos dos hombres Este matrimonio Llamado Aquila y Priscila Su mujer Fue y se mudó ¿Sabe a donde se mudó? Aquí lo dice la escritura Al lado de la sinagoga Donde había alguien llamado justo A él le gustaba cerca de la iglesia Cuando usted se vaya a mudar Y anda buscando alquiler de una casa Diga Epa no hay una iglesia por ahí cerca Si hay una iglesia cerca Ahí me quiero Yo está Porque esto es lo que hacía Pablo El creyente quiere estar más cerquita De su iglesia Si usted está muy lejos Y le gusta una iglesia Múde ese buque Alquiler Para que vaya a esa iglesia Y en ese lugar Pues estaba nuestro hermano justo Temeroso de Dios Y también cuando predicó Se ganó durante ese tiempo Se ganó al principal De la sinagoga Se ganó al vecino Que era Crispo Luego escribe Y dice que Él fue a uno de los que bautizó Pablo bautizó Dice Yo que me recuerde Bauticé a Crispo Y bauticé a Gallo Gallo con Y de Yoyo Ajá No va a pensar Que salga la gente Por ahí que Los evangélicos Bautizamos a los gallos Gallo y Crispo Y era el principal De la sinagoga Era vecino Y le predicaba Vecino Dígame un principal De la sinagoga Y en ese proceso Dice que Entonces La gente Oyendo Por el poder que hay En el oír Hay un poder Dice Oyendo Creían y era bautizado Y esa noche Una de las noches Porque es que Dios habla La gente no entiende Que Dios habla Este libro Nos habla Porque Dios hablando De diferentes maneras Nos habló a través De su hijo Jesucristo Pero antes de Jesucristo El Señor habló por profeta Habló por profetiza Habló por la ley De Moisés Habló a través De ángeles De arcángeles De palabras Dios siempre Ha hablado Al hombre Dios habló Hasta por una burra La burra Le habló Al profeta Balaam Y le dijo ¿Por qué me golpea? ¿Por qué me golpea? Y entonces Él o yo Hablando A través de una burra También habló A través de una vaca Porque siempre conocemos La historia de la burra Pero nunca Hablamos de las vacas Aquellas vacas Que estaban en aquel lugar Y dice que Los filisteos Habían agarrado El arca de Jehová La tenían allí En aquel lugar Pero como tenían Ese objeto santo De Dios Dice que empezaron A salirle chichones Palabra rara Poporo La Biblia dice Que se llamaban tumores Y empezaron a salirle tumores Y entonces alguien dijo Desde que tenemos El arca de Jehová Aquí Entonces nos han venido Estos tumores Y se reunieron Los filisteos Y dijeron Tenemos que hacer algo Si esto es Dios El Dios de los hebreos Entonces nosotros Tenemos que devolverle El arca Y dijo Un sabio de ellos Dijo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar Estas vacas Que están cuidando A las becerritas Y ustedes saben Que las vacas Nunca van a dejar Las becerritas Ponemos el arca Para aquel lado Y ponemos a los becerritos Para estos lados Y entonces las vacas Van a decidir Y empezaron Las becerros Los becerros Me Me Y la vaca Meían los becerros Y miraban el arca Y caramba Pero ellos Inexplicablemente Contra natura Las vacas No fueron a darle La tetica A las becerras Sino que se fueron Hacia el arca De Jehová Los filisteos Dijeron Bárbaro Esto es Dios Porque cuando Cuando una vaca Va a dejar Su becerrito Sin darle la tetica Para que tome leche Dios le estaba hablando A través de una vaca Así que cuando ve una vaca Averigüe No vaya a ser Que Dios le esté hablando A través de una vaca Dios habla a través De sueños De visiones De revelaciones Y hoy nos está hablando A través de lo matutino Allí usted sentado Me está usando a mí Yo soy como una corneta La corneta No soy yo que habla Desde arriba De los cielos Dios envía su palabra Me la mente En la mente Mueve la lengua mía Y me dice Di esto Henry Di esto Di esto Porque hay gente Que estoy oyendo Háblale Y diles que soy yo Quien le estoy hablando Porque yo hablo Le hablo a Pablo Le digo a Pablo De noche Pues que Dios No tiene horario Ni fecha Ni calendario Porque cuando las ganas Se juntan El Señor Tiene muchas ganas De hablarle usted En la mañana En la tarde Al mediodía A las 3 de la tarde Cuando usted está durmiendo Cuando ve en el taxi Cuando está con la señora Dios habla cada instante Y nos está hablando A cada uno de nosotros A Pablo Le habló de noche En visión Que estaba pasando Pablo No sabemos Quizás estaba un poco triste Porque los judíos Sus compañeros Sus patriotas Compatriotas Estaban negando Y apartando del Señor Como sufrimos nosotros Los venezolanos Como sufrimos nosotros Por los venezolanos Para que se salven Igualmente Y el Señor Habla muy bonito Que bueno Fíjense lo que le dijo No temas La primera palabra Temor Porque el hombre Está lleno de temor Le dijo No temas Pero habla Segundo No temas Si no habla A nosotros nos corresponde Hablar No cuando están predicando No es cuando está hablando El marido No es cuando están hablando Los muchachos Habla cuando a ti Te toca El hermano Ali Le tocó hablar Y habló Le tocó a Levi Hablar Y habló Le tocó al hermano Henry Hablar Habló Cuando Dios habla Dios nos manda a hablar Y dice Si no habla Y luego No calles No calles Cuando usted está en el colegio Usted hable Cuando usted está en la oficina Hable No se calle Hay personas Cuando van a comer Hable Levante su vasito Dígale Señor gracias por este chorro de agua Gracias porque tengo este vaso Ay Señor Sabroso Y la gente lo va a mirar Cuando esté comiendo Bendiga el quien hizo la comida Hable En todo lo que usted haga Hable Cerró la puerta de su carro Cuando vean el taxi Dígale gracias Señor Porque tengo fuerza Para cerrar esta puerta Y dígale al taxista Taxista Lléveme a aquel lugar Pero va llorando Porque estoy orando por usted Hable Hable no calle ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué no tenemos que callar? Porque hay una palabra bonita Para nosotros Que nos comporta No estamos solos En este mundo No crea que su confianza Debe estar colocada En los hombres En la naturaleza En el sueldo Las estatiques No Hay una palabra Para toda la humanidad Hay una palabra Para los guanareños Hay una palabra Para la madre de familia Que se siente sola El padre de familia Que está desesperado Porque no consigue trabajo Y la situación Se le ha puesto difícil Hay una palabra Para el que está enfermo Los médicos Le han dicho No hay oportunidad Hay una palabra Para el joven Que cree que todo lo tiene Dice Dios De gran manera Yo estoy contigo Donde usted se encuentra Usted Que es un descarriado Y usted piensa Que el Señor No está con usted El Señor está allí A tu lado Esperando que tú Abras la boca Porque el Señor Le dice No calles Abre la boca Pídeme Y yo te daré Por herencia Las naciones Pídeme Y yo te daré Así que descarriado Aproveche Abre la boca También No calles Dígale Perdón He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Esa palabra Se la dio Dios A Pablo Pero nos la da A nosotros A nosotros Cada día Hable Pida Y sepa Que el Señor Está con nosotros Y ninguno Pondrá sobre ti La mano Para hacerte mal ¿Quién va a poner La mano sobre mí? ¿Quién se va a meter Conmigo? Si conmigo Está el poderoso De Israel Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estareis tranquilos No intente Ponerme la mano encima Porque yo tengo Al Señor Quien me protege Y me cuide Se lo dijo a Pablo A usted también En su casa Reprenda al diablo Por la enfermedad Por la miseria Declare victoria Recuerda usted Cuando estaba pequeño Y veían las películas En blanco y negro Cuando Tarzán Vencía A la leona Y al león O al tigre Pegaba un grito Y decía Jojojo Y entonces Nosotros Veíamos esa broma Y nos emocionábamos Pero ahora sabemos Que hay alguien más poderoso Rey de reyes El que venció la muerte Resucitó al tercer día Viene a la tierra Por segunda vez Está con nosotros Nos dice Hable No calles Yo estoy contigo Nadie te podrá Hacer mal Quien ha prometido Tanto Y él lo cumple Así que diga Gloria a Dios Levante sus manos Y diga Aleluya Sacuda los pies En su casa Y diga Tengo victoria En Cristo El Todopoderoso Aleluya Porque yo tengo Porque yo tengo Mucho pueblo En esta ciudad Será que Dios Tiene mucho pueblo Aquí en Guanare Será que hay mucho pueblo De Dios en Guanare Si hay evangélicos En Guanare Que digan amén Será que hay muchos Evangélicos en Guanare Que dicen aleluya En el barrio suyo Se oye los matutinos En el colegio Será que el Señor Tiene muchos pueblos En Guanare Yo si sé Y estoy seguro Que en Guanare Hay muchos pueblos 45 comisiones De nuestra organización Tenemos radio Y otras organizaciones Hay muchos pueblos Un mucho pueblo En Guanare En Acarigua En Maturín En Punto Fijo Aleluya Hay muchos pueblos No hay muchos pueblos Tenemos radio Tenemos televisión Así es Tenemos iglesia Así es ¿Cuántas iglesias Hay en Punto Fijo? De la obra hay 14 Dígame eso Mucho, mucho, mucho Muchos pueblos Pero eso no es nada Van a venir más Van a venir más Decretamos Más creyentes Y se detuvo Como Dios lo animó Si usted está desanimado Es el momento que mire Se anime Se anime Se anime Se glorifique a Dios Se detuvo allí un año Y seis meses Enseñándoles La palabra De Dios ¿Qué enseña usted? Debemos enseñar La palabra de Dios Estas palabras Son espíritu Y son vida Que bueno que nosotros Enseñemos la palabra Pablo duró Años, 18 meses Enseñando la palabra Pero la madre de familia No puede dar 18 meses de clase No Enseñando la palabra La madre de familia Toda la vida Debe estar enseñando La palabra A los hijos El padre de familia Enseñándole la palabra A sus hijos Hay padres de familia Que se sienten felices Porque le regalan Un carro a su hijo O le regalan Unos patinetas Le regalan Algo Un juego De esos ¿Cómo se llaman? De tecnología Un Nintendo Le regalan Un televisor 42 pulgadas Pues dígale Papá Gracias por este televisor Pero este televisor Que usted me ha regalado Usted no le diga A su hijo Que vea muchos juegos Dígale No hijo Váyase para el canal 37 Váyase al canal 78 A través de intercable Y véale Manu Ali Escuchando Leyendo la palabra De Dios Nosotros tenemos Que enseñar A nuestra familia Como lo hacía Pablo Pablo estuvo en Corinto En Corintio 18 meses Nosotros tenemos Más de 18 meses De lunes a viernes A través de estos matutinos Enseñándole la palabra De Dios Por eso Guanar es otra Por eso las ciudades Son otras Los matrimonios Son otros ¿Sabe lo que sucede En las casas? Ya los maridos No llegan bravos Porque han aprendido Aquí en los matutinos A dirigirse a su esposa Y cuando llegan Le dicen a la esposa Estás allí cielito Estás allí cielito Y entonces la esposa sale Si aquí estoy Mi príncipe Aquí estoy Mi príncipe Y se agarran Como dos pajaritos Y besitos Unos con otros Que felicidad Porque han aprendido Que el hombre Debe amar a su mujer La mujer Debe aprender A amar a su marido Y los hijos Hablan con papi Y con mami Y dicen Diga a la orden mamá A la orden papá Que quiere que vaya Para la bodega Voy para la bodega Y también voy Para el abasto Lo que usted mande papi Lo que usted manda Mamá la gloria sea Para el señor Y se detuvo un año Allí enseñándole la palabra Luego entramos Al versículo 12 Que dice Pero siendo Galeón Procónsul de Acaya Acaya era la ciudad Que pertenecía Pues Y que cubría Lo que significa A los corintios Los judíos Se levantaron De común acuerdo Contra Pablo Y le llevaron Al tribunal Se da cuenta Que vino la palabra Se da cuenta Que vino el mensaje Se da cuenta Ya Dios Le había dado la palabra Porque sabía Lo que venía Esto se llama Sistema de prevención Cuando usted oye Una palabra Actúe Obedezca No busque a Dios Cuando tiene el problema Permita usted Buscar al señor Cuando la nave La embarcación Está bien No espere Que le venga El chaparrón Le vino la palabra Y mire lo que le pasó Que le pasó Dejémoselo Alemano Agenis Cáceres Que le pasó Cuando lo llevaron Al tribunal El nuevo Galeón Gracias hermano Henry Muy buena palabra Y una enseñanza Muy rica Porque Pablo tuvo miedo Y todos los hombres De Dios En la Biblia Tuvieron miedo Abraham no tema Gedeón no tema Isaías no tema Todos en un momento En la vida Tenemos miedo Josué no temas Moisés No temas Está tranquilo Y que bueno es saber Alguien dijo Que contó La palabra no temas En la Biblia Dice que contó 365 No temas Que decir Que hay una diaria Para cada día Que no temas En el día que temo Yo en ti confío Dijo David No temer Esos versículos Me los dio el pastor Puerta Hace unos años Creo que fue En el 2000 2002 Estábamos comenzando Con la radio Algunos habían arrancado Con la radio Y habían cerrado Y habían cerrado por temor Porque siempre Habían cosas De que Conater Va cerrar De que son Tres días Presos De que una Multa De esto Y aquello Y incluso Gente Fuerte En la obra Que había cerrado Su emisora Y yo Me mantuve Y más cuando Alemano me dio Esta palabra Habla Y no calles Tengo mucho Pueblo En esta ciudad Seguimos Versículo siguiente Versículo 13 y 14 Hermano Argenis Amén Continuamos Con esta enseñanza Encontramos Acá A Pablo Frente Al tribunal Hermano Pablo Es llevado Al tribunal Se levantan Unos judíos Se levantaron En común Acuerdo Contra Pablo Pablo Predicando La palabra Del Señor Cabe destacar Algo muy importante Y es que El diablo Siempre se va A levantar Contra el hombre Y la mujer Que hace El trabajo De la obra Del Señor El apóstol Pablo Está haciendo El trabajo De la obra Del Señor Dice el versículo 13 Se levantaron Estos judíos Diciendo Este persuade A los hombres A honrar A Dios Contra La ley Ya hemos estudiado Lo que significa Persuadir Convencer Tratar De que una persona Llegue A los pies Del Señor O que trate De tener Un cambio En su vida Y acá Esto lo estaba haciendo El apóstol Pablo Estaba persuadiendo A los judíos Persuadiendo A los gentiles Predicando La palabra Del Señor Esto incomodó A los judíos De tal manera Que lo llevan Al tribunal Y comienzan A decirle Acá comienzan A decir En el tribunal Este persuade A los hombres A honrar A Dios Contra La ley Como dije Cuando usted y yo Hacemos la obra De Dios Se va a levantar La oposición Se van a levantar Personas En contra De el mensaje Suyo Se van a levantar Personas En contra De los principios Bíblicos Y acá estamos Viendo Esto que le Sucede a Pablo Pero antes De que se levanten Viene la palabra Del Señor Antes que se levante El adversario Hay una palabra De parte De Dios Quizás hoy usted Está pasando Por ese momento Difícil De su vida Quizás se está Levantando En su familia Quizás es un hermano Suyo Que se está levantando Aquí está la palabra Notable Que debemos Recalcarla Es No temas Habla No calles Y esto Fue lo que el Señor Le dijo a Pablo Porque se le iban A levantar Y de hecho Así sucedió Se levantaron Los judíos Un complor Contra Pablo Lo llevaron Al tribunal Pero el Señor Antes de que sucediese Esto le dijo No temas Hable Habla No calles Y sigue diciendo El versículo Que acá estamos viendo Porque lo que Dios Habla Lo cumple Quizás Dios Le ha dicho a usted No calle Sigue hablando En tu familia Porque haré una obra Grande en tu vida No calles En tu barrio Porque tu barrio Llegará rendido A los pies del Señor Pero se levanta Quizás en su barrio El consejo Comunal Se levanta En su barrio Quizás El vecino Se levanta La vecina Pero la orden De Dios Es no temas No temas Habla No calles Porque el Señor Peleará por ti El Señor Hará una obra En tu vida Y esto fue lo que Le dijo el Señor A Pablo El versículo 10 Dice Porque yo estoy contigo Ninguno podrá Sobre ti Malo Para hacerte mal Ahora lo llevan Parece contradictorio Porque el Señor Le habla Pero parece Que se levantaron Y lo llevan Allá Al tribunal Pero mire Lo que sucede Acá En el tribunal Dice Y al comenzar Pablo Hablar Galeón Dijo a los judíos Si fuera algún Agravio O algún Crime Enorme O judíos Conforme al derecho Yo os Toleraría Wow Que tremendo Aquí está El auxilio Del Señor Socorro De Dios Donde lo lleva Al tribunal La persona Que estaba Al frente Del tribunal Comienza A abogar Por Pablo Diciéndole A los judíos Pablo comienza A hablar Cuando Pablo Comienza a hablar Se levantó Galeón Se levanta Y dijo A los judíos Si fuera algún Agravio O algún Crime enorme O judíos Conforme al derecho Diciéndole En otras palabras Yo no voy A hacer justicia O yo no voy A arremeter En otras palabras Yo voy A hacer justicia Conforme Al derecho Yo no voy A conspirar Contra algo Que es falso Wow Que tremendo Es que el Señor Va a enviar El auxilio Es que el Señor Va a enviar El socorro Las personas Las personas Que tú menos Piensas Te van A ayudar Te van A auxiliar Y aquí estamos Viendo Yo me imagino A un Pablo Quizás sorprendido Y diciendo Aquí está La palabra Que el Señor Me había dicho De que me iba A enviar El socorro De que aquí En esta ciudad Y pueblo Quizás Él estaba esperando De que fuesen Los hermanos Que le ayudasen Pero es que Dios Aún de las piedras De los impíos Va a enviar El socorro Así como utilizó Y voy a concluir Con esto Así como utilizó A los cuervos Para enviarle comida A Elías También va a enviar Socorro A tu familia Va a enviar Socorro A tu vida Solamente No tema No calle Sigue haciendo La obra de Dios Y Dios Se glorificará Como se glorificó En la vida De Pablo Auxiliándolo Por medio De el hombre Encargado En el tribunal Dios te bendiga Dios te guarde Pastor Angelis Cáceres Muy buena La palabra Que ha soltado Y El Señor Le dice A Pablo No temas Porque Le va a hablar A gente grande Al procónsul A los principales A veces es fácil Predicarle A alguien por allí Pero cuando se trata De gente Profesional O con cargos O autoridad Pues La cosa es un poco Más Más Difícil Pero el Señor Le dijo No temas Llegamos A los versículos 15 y 16 Nuestro hermano Eustacio Morle Gloria a Dios Dice de la manera Siguiente El 15 Pero si son Cuestiones De palabras Y de nombres Y de vuestra ley Venlo vosotros Porque yo No quiero ser juez De estas cosas Y los echó Del tribunal Aquí vemos Aquí vemos Mis amados hermanos La palabra Del Señor Pablo Predicando Allí en Corinto Haciendo La palabra Del Señor Difundiendo Esta palabra De salvación A todos Aquellos Que le oían Y él quería Persuadir Aún hasta Los judíos Cosa que se oponían Grandemente Contra él Vemos Mis amados hermanos Y amigos Televidentes Y los que están Por las emisoras Escuchando Esta palabra Si usted Viera que Estos se oponían A algo bueno Que les enseñaba La palabra Mire que El Este hombre Llamado El de la ley El que estaba allí En el tribunal Él Ignoró Estas palabras Que eran Unas palabras Cualquiera Eran cosas Muy Insignificantes Pero para él Pero vemos Que aquí dice Pero si son Cuestiones de palabras Y no tomó en cuenta Que esa palabra Es la palabra Del Señor Y que es la palabra Que sostiene Aún el mundo Sostiene tu vida Y todo lo que En ellos Hay Ajá También dice Ajá De palabras Y de nombres No lo tomó En cuenta El nombre De Jesucristo El creador Del cielo Y de la tierra El que vino A morir Por los pecadores A lo mejor Usted está huyendo Y usted es Uno de ellos Que quiere el Señor Salvarle también Y cuestiones De De leyes Bueno La ley La ley de Moisés La que ya No servía Para la predicación Del evangelio Vemos aquí A nuestro hermano Pablo Tratando de Persuadirlos Y se enojan Tanto ellos Que dice En el Seguir Llegarme hasta Seguir dice Pero Pero oponiéndose Y blasfemando Estos Les dijo Sacudiéndose Los vestidos Vuestra sangre Sea sobre Vuestra propia Cabeza Yo limpio Desde Ahora Me iré A los gentiles Bueno Pablo Ahí tiene razón Porque él fue puesto Para los gentiles Para predicar Esta palabra A los gentiles Ahora mire Lo que despreció Galeón Cuando dice Que son cosas Que no son importantes Como la palabra Dice el Señor Jesucristo En Juan capítulo 12 47 y 48 Dice Al que oye Mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo La palabra Que he hablado Ella le juzgará En el día Postrero Bueno Esto es la La bendición Para todo aquel Que quiere escuchar Que Dios Quiere salvar Al pecador Al que oye Estas palabras Dios te bendiga Amén Muchas gracias Hermano Eustacio Que Dios te bendiga Vamos a los versículos Siguientes Versículo 17 Verso 18 Mi hermano Pastor Ramón Vega Gloria a Dios Bueno me corresponde El 17 y 18 Dice Entonces Todos los griegos Apoderándose de esos tenes Principal de la sinagoga Le golpearon Le golpeaban Delante del tribunal Pero a Galeón Nada se le daba De esto Mas Pablo Habiéndose detenido Aún muchos días Allí Después se despidió De los hermanos Y navegó A Siria Y con Priscila Y Aquila Habiéndose Rapado la cabeza En Sencrea Porque tenía Hecho voto Que maravilloso Lo que estamos viendo En esta preciosa mañana Este precioso estudio De la palabra Del Señor La cual Este hombre Impirado por el Espíritu De Dios Este Pablo Hermano Iba Predicando la palabra De Dios Aunque tenía Una oposición Tremenda Una oposición Terrible La que tenía El apóstol El apóstol En este momento Porque Por predicar El mensaje De la salvación Este A Cristo Crucificado Y enseñando Al pueblo De una manera Extraordinaria Que la gente Seguían Tras él Pero Los principales De las De las Sinagogas Trataron De amedrentarle Y trataron De hacer Cosas Terribles Dice que Esta gente Pues Se levantaron En contra De él Y Lo llevaron Al tribunal Que tremendo Que cuando Nosotros Estamos predicando La palabra De Dios Este hombre Pablo Predicando La palabra De Dios Estos hombres Principal De las De las Sinagogas Gente que Conocían La ley Ahora Están en contra De la palabra De Dios En contra De este hombre Que solamente Está hablando Una verdad De Dios Está hablando Una palabra De Dios Una palabra De Dios Revelada Y que Le está hablando A la gente Acerca de Jesucristo Acerca de la salvación Acerca de Cómo tienen Que buscar El medio De salvación Para su vida Y que Los principales Sacerdotes Esta gente Que eran Los conocedores De la Biblia Ahora Sean los principales Opositores De la palabra Del Señor Esto Es tremendo Y dice que Agarrando Dice el versículo 17 Entonces los griegos Apoderándose De esos tenes Principal De la sinagoga Le golpearon Delante Del tribunal Pero A Galeón Nada Le daba De ello Ahora Vemos a este Principal De la sinagoga Siendo golpeado Siendo Vituperado ¿Por qué? Porque era uno De los que tenía Que llevar Y pararse Enfrente En contra De las cosas Malas Que estaban sucediendo Pero no Ahora Él está siendo Víctima De este pueblo De estos principales De esta gente Que le vienen A golpear Ahora dice el versículo 18 Más Pablo Habiéndose Detenido Aún muchos días Allí Después se despidió De los hermanos Y navegó A Siria Esto es tremendo Porque este sostén Habla La Biblia La Biblia De este hombre De este hombre Que en el libro Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 1 Este hombre Dice que Posiblemente Fue este mismo Hombre Que se convirtió Al Señor Después de Que llevó Estas cosas Hermanos Estas cosas tan terribles Se convierte Al Señor Ahora Es uno de los compañeros De Pablo Es uno de los que Está ahí Juntamente con él Llevando el Evangelio De Jesucristo Que importante Es esto hermano Porque esto Lo llevó A una reflexión Y a un convertimiento De la palabra Del Señor Lo llevó A que meditara En la palabra De Dios Y que Fuese un hombre Ahora Que llevaba El mensaje De salvación De Jesucristo Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Amén Muchas gracias hermano Pastor Ramón Vega Que Dios te bendiga El apóstol Pablo No lo detuvo Persecución No lo detuvo Piedra No lo detuvo Juicio Seguía predicando Donde pasaba Quedaba una iglesia Quedó la iglesia De los Corintios Y luego vamos a ver Entra a otra ciudad Allí queda otra iglesia Toda la gloria Es para el Señor Cielito Estás aquí Levanta las manos Al cielo Vamos a darle gloria A Dios Toda la gloria Es para el Señor Llegamos al Llegamos a la gloria